¿Qué tema? No sé si te acordás que al principio, hace tiempo ya, que vengo diciendo de esta situación y que tendríamos que haber tomado medidas más drásticas. No sabemos. El ministro Salinas iba a informar sobre el tema de la vacuna a los integrantes de la banca, a tres integrantes de la banca del Frente Amplio. Quedaron de reunirse hoy en el ministerio y dio marcha atrás. Se ve que le vino la orden del presidente que no se reuniera. Lo que es lamentable, porque esto es un tema de todos. Acá entran el CTI blancos, colorados, frenteamplistas, independientes, el que sea. Y que nos estén ocultando información o demostrando que no saben lo que hacer. La vacuna, en la medida en que empecemos a hacerla, por lo menos el personal de salud que está agotado, está agotado, hace meses que están en la primera línea, con sueldos bajos las enfermeras, todas ellas tienen que hacer doble turno, o sea que el desgaste y el estrés es brutal. Ahora, a esta altura, se les ocurre, hace, contratar 300 funcionarios más y entrenarlos rápidamente para atender un CTI. Una locura. Una locura. ¿En particular aquí en la frontera? La Santa Casa está llena. No tengo información porque no pregunto, no me corresponde. No sé los CTI de Comer y de Casmer y de ASE como están, de pacientes de otras patologías, más los COVID. Y lo que sí es que si a ti se te mueren 7 en un día, es un 10%. Quiere decir, cuando se murieron los 11, ¿verdad? En 712 positivos hay algo malo, porque es un 10%. O sea que si se mueren 11, eran 1.100 los casos positivos. Los dicen, te pones a escuchar y es una locura. Uno te dice una cosa, el otro te dice la otra cosa, el otro tratamiento. Pero el hecho es que las personas de riesgo, el personal de salud y los docentes, se tienen que vacunar lo antes posible, con la mejor vacuna. Dejar la parte ideológica de lado, que la rusa no, que la china no, que la americana sí. O sea, la americana también tiene sus complicaciones. Y sobre todo tiene el gran problema, que tiene que ser guardada a menos 70 grados. Cosa que Uruguay no tiene infraestructura ni logística para desplazar a menos 70 grados la vacuna por todo el país. Ahora, por lo menos, se ve una luz en el túnel para que, bueno, los que estamos viviendo una vida encerrados en lo posible desde hace meses, tengamos una esperanza de que tarde o temprano esto se vaya terminando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!